La Tierra Si el de Salón comandá, qué quilombo que se va armar Si el de Salón comandá, qué quilombo que se va armar De esta carpa y bandera toda la Tierra vamos a tomar Yo soy Karina de las organizaciones libres del pueblo Resistir y Luchar Estamos acá acompañando y apoyando la toma de ruta Estamos totalmente convencidas de que la Tierra tiene que ser para nosotras, para el pueblo Hay un montón de mujeres, hay un montón de infancias Que están mandándose el frío junto a sus mamás, junto a su familia El gobierno tanto nacional como provincial, municipal Nos lleva el derecho a que nuestras familias puedan acceder a la vivienda Lo único que estamos reclamando es poder tener un pedazo de tierra Para que nuestros hijos puedan tener una casita Y eso no puede ser un delito El Estado, los gobiernos no garantizan ese derecho que nos corresponde Entonces estamos dispuestas a arrebatarlo, sea como sea Y venimos a apoyar, a manifestarnos, a ver si nos escuchan De que estamos necesitando las tierras para poder vivir No queremos que los ricos sean solamente los que tengan derecho a poder tener una vida digna Nosotros nos merecemos poder tener acceso no solamente a la vivienda También a la salud, a una educación de calidad para nuestros pibes Hoy en día dos de cada tres pibes viven en afinamiento, sin cloacas ¿Y por qué? Porque no hay plata, porque no hay una decisión política No hay a quien le importe la vida de los pobres Entonces por eso elegimos estar en la calle Elegimos arrebatar lo que nos corresponde como derecho Así que esperemos que nos escuchen Que no nos desalojen Porque esto se va a seguir multiplicando Porque es una situación que ya es insostenible El pueblo no tiene acceso a nada Por eso vamos a seguir estando en la calle Gobierne quien gobierne Porque sabemos muy bien que lo que nos falta a nosotros A los de abajo se nos está llevando la deuda Canto urgente, canto de la vida Lágrimas de monte ancestral Árboles latiendo en cada bosque Y en cada latido libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!